Correcto, capítulo 6, perdiendo el control. Habíamos quedado justo después de esa zona de día, donde nos enfrentamos al boss de la motosierra y recuerdo que me mató como 27 veces. Tengo granadita, 7 balas de pistola. Acabo de chutar la vida. Tengo 3 de rifle. Tengo... Estamos en la mierda, eh. Hay que decirlo. Estamos en la popó de perro. Bueno, así es este juego. ¿Son 12 capítulos? No, creo que eran 15. Creo. Me comentan cómo se escucha, porque el tema audio... Ojo, el tema audio con todo el tema, el formateo, también cambió qué tan fuerte se oye el audio, así que ahí me van comentando ya. Les agradecería un montón. La idea es que, como siempre, mi voz suene por sobre el juego. Vale, ¿cómo era esto? Era acá. Cierto, acá había un matado. Acá había un matado y no deja subir el ascensor. Vamos, Joseph. Eh, juguito de cerebro. Juguito de cerebro y... Uf. No me sirvo. Y, ojito, que estamos guardando el botiquín para cuando haya situaciones realmente de peligro. Le agradece mucho la... La... ¿Cómo se llama? La luz solar. ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. ¿Cómo que haya desaparecido? Eso pasa cuando los quemas. Aguanta. No queda mucho. Vale, iba a correr con el L3, pero es verdad que se corre con el... Con el L3. Solo hay dos. A por ellos. No, eso no es... Gracias, Joseph. Ah, qué bien. Se lo lleva. Ah, qué bien. Vale, esto era... Y hay que matarlos porque si no lo decapitan. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Ahí está. Y si te demoras mucho, lo decapitan. Tendrías que haberlos dejado. ¿Qué coño? Solo es cuestión de tiempo. Esto es mejor. ¿Pero qué haces? ¿Soy yo? ¿Se parece a Allende Joven? No, creo que eres tú. Coméntenme qué tal el audio, ¿eh? La idea es que el juego esté un poquito más bajo que yo. Ah, qué bien. Uy, son 200. Cúbreme. Vamos. Vamos. Hijo del mal, ¿por qué? ¿Cómo llegaste tan rápido? ¿Cómo tenemos la...? ¿En serio no tengo nada? Tengo arpones, ¿eh? Arpones, arpones, arpones. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, tiró una dinam... ¿Por qué tiran dinamitas? ¡Ven, por aquí! Oye, esa dinamita... Me bailó sabroso. Joseph, ¿estás... ¿Estás bien? Estoy... 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 Sí. ¿Qué tal, Gabo? Guapo, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Cómo va todo? Comandar en balbo post año nuevo. Sí. Bien, no tenemos balas de nada. Aquí. Acá. No tengo nada. Dios. No me acordaba que este juego apretaba tanto. Uf. Bueno, dos balas. Algo haremos con dos balas. Algo haremos con dos. Vale, piezas. Piezas. Puedo hacer un... Un virote, creo. Voy a hacer de estes. Sí, voy a hacer de los virotes... Arpones. Creo que me acuerdo de esta zona. Esto parece una especie de mercado. Está desierto, igual que todo lo demás. Sigamos andando. Vale, dos cartuchos. Hubo... Cerebral. Una nota, ¿eh? Una nota de audio. Padre era un hombre recto, orgulloso e inteligente. Pero también era muy religioso. Un creyente. Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos. Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible. Los desgraciados, los canallas, los rectos... A todos se los llevó la iglesia. Con sus promesas de salvación y vida eterna. Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo. Vale, piña huevo. Gracias por estar, ¿eh? Si estás desocupado, pues... ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? No. Gau... Gau jugando el LOL mientras está aquí en el directo. Un genio, ¿eh? ¿Qué hay? Uf, granada. Vendrá bien. Granadita vendrá bien. Eh... Acá. Piezas. Granada. Más piezas. Una bala. Otra más. Puedo pasar aquí, ¿cierto? Uy, no había visto esto. Tiene bomba, ¿eh? Chido. ¡Uy, botiquín! Genial. Y piecitas. El almuerzo ahí que estuvimos con... Estuvimos hoy con el... Con el buen Gau estuvo bastante bueno, ¿eh? Hay que decirlo. O... Ustedes saben qué pasa en los juegos cuando te dan de todo, ¿cierto? Saben esa... Esa vieja regla, ¿no? Si te empiezan a dar de todo en un juego... Vale, siete balas. Tenemos dos. Bueno. Son pocas, pero algo haremos. Y acá... Vale. ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? Eh... Bien. Tenemos siete piezas. Voy a hacer... Explosivos. Sí, porque los explosivos son... Dios. Son Dios, básicamente. Ok. ¿Vale? Y vacío. Los cartuchos. Oye, ese pisotón me recordó un poco al que hace Isaac Clarke en Dead Space. ¿Vale? Nada más. Corresponde. Ah, amigo, amigo. Acá había algo que no entré. Aquí. ¿Puede que haya una bazooka mega grande? No, no. Solo jugo. Mil de jugo de cerebrito. Se nota igual un poco la mejora del sprint, ¿eh? Si bien no es mucho, se nota. Aquí no hay nada. ¿Vale? 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 Mira, no me siento de chale. Avisa... Me avisas cualquier cosa, ¿eh? ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen recuerdos sueltos. Más bien, ¿sí? Mierda Escondémonos aquí un momento Que nos muere Joseph ¿Es así como te sentías, Seth? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien No, claro que no Te pusiste una botella en la boca Nadie es perfecto No afectó a mi trabajo En fin, ya leíste lo de asuntos internos Sabes que no informé sobre ti Porque me preocupase tu trabajo Sebastián ¿Había algo más? No hay tiempo para esto Necesito a mi compañero Cuento contigo Tenemos Punto de guardado acá mismo ¿Qué hay acá? Uf, viene bien Esto viene chido Acá nada Puede Son símbolos Quizá de una secta Podría ser útil Fragmento del mapa 12 Cedar Hill Charge Creo que estoy bien Será mejor que nos vayamos Estos son cerillas Estos son cerillas, claro Vale Aquí nada Vale, aquí Uy, ese cajón se abre, ¿no? Uy, estaría chido llevarse ese mazo Yo me llevaría ese mazo Y acá nada Vale Vamos a Volver Volver No tengo No tengo llave, ¿cierto? Vale Algo puedo hacer con 2600 No me dejé algo aquí Algo No Bueno, cuando nos dejamos algo Están abiertas No recuerdo si se abría Ah, sí Ahora sí se abre Porque antes no se abría Vale Algo Algo haremos El control dando guerra ahí, ¿eh? Algo haremos con Con 2600 Ah, no, no, no Vale Armas Capacidad de cargador Vale Cadencia de tiro Sí, vámonos Vámonos aquí No me voy a calentar La cabeza Si tampoco tenemos tanto Tanto jugo de cerebro A ver aquí ¿Hay algo? Persona desaparecida Sí Pastor Graciano Desaparecido Pastor Salvador Graciano El Pastor Salvador Graciano Y Varifel Iglesias de Cedar O Cedar O Kedar 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 Hill Se hallan en paradero desconocido La iglesia permanece cerrada Desde su desaparición Vale, y acá Investigaciones de la iglesia El Pastor está siendo investigado La parroquia debe haber cumplido Las normas de la iglesia El Pastor Salvador Graciano Niega las irregularidades económicas Altos cargos de la iglesia Investiga las donaciones en efectivo Y los gastos de la parroquia El padre Llevándose los dineros, ¿eh? Vale El padre Llevándose los dólares Vale Entonces aumentamos la capacidad Del cargador Ahora tenemos más Correcto Aquí vienen enemigos Así que creo que es mejor Ir agachado Espera un momento Voy a subir a ver si veo Que hay más adelante ¿Estás bien? Sí ¿Ese creo que fue Leslie El que gritaba? Claro Que suerte, ¿eh? Mira lo que he encontrado Parece que funciona Tú primero Yo te cubro Me acabo de acordar Que creo que no le subí Un poquito más el brillo Como lo teníamos antes Wait Eh... Brillo Creo que era ahí Creo Hostia Murió ¡Uy! Amigo Qué grande Mira, si encuentro balas No me quejo Tampoco Ya vale no quería desperdiciar el el virote pero la situación lo meritaba ¿por qué caminas? ¡qué asco! ¿no hay algo ahí detrás? ¡eh! eso es un virote ¿no? un explosivo Sebastián por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia sigue, yo te voy cubriendo no quiero jugo cerebral quiero balas quiero balas qué bien vale vale era eléctrico y no me fijé se murió vale vale tiene otro ¡dios! no, no este tiene mal carácter tengo sí, sí, sí este tiene mal carácter este tiene mal carácter vale vale dos contra dos elimino a los dos guardias frente a la iglesia pero me dejé pero me dejé toda la munición acá con el con el amigo acá vale aquí cerrado no hay nada vale 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 ahí es donde tenemos que ir tirote tengo tres granadas y cero escopeta a ver aquí ¿esto qué es? bueno, claramente es una tumba pero ¡oh! vale vida tirote eléctrico y poco más cartuchos, ¿no? no, bala bala de rifle uf, qué bien nota del cementerio Walt he ido a rescatar a Donna sé cómo entrar en la boca del lobo y voy a ir a buscarla no permitiré que la sacrifiquen no me sigas quédate y protege a la familia volveré con ella Daniel un momento en la casa de antes había algo de un caballo vamos a ver qué puse pues habrá que bajar eso creo yo la foto del bujero la foto del bujero ¿cuánto tenemos ahora de...? uy, ocho mil tenemos ocho mil ahora, dale sirve un montonazo vale a ver sí, esto es muy útil recuperación de jeringuilla ahora tres mil reserva munición de pistola escopeta fusil virotes granadas a ver cadencia recarga cadencia de tiro cadencia de tiro y capacidad podíamos hacer esto cadencia de tiro y capacidad del cargador vale vale, vale, vale mandíamos ¿tenemos más personas perdidas? no, no guardamos hace poco así que eh amigo que ya rellenamos todos los espacios de guardado sí, rellenamos todo vale, vamos a ir hacia atrás aquí entonces quedó arriba, ¿no? claro claro, claro, claro ¿a dónde aparecemos ahora? ¿estás bien? todo pinta que Castellanos no sabe bajar a un hoyo no sabe vale, volvemos al terror zonas oscuras volvemos volvemos a zonas del demonio era demasiado lindo para estar todo el rato en zonas con luz dios este uff me acuerdo que este puzzle era chungo es de los más jodidos dice Jordi sí exactamente de hecho ni me acuerdo que había que hacer claro esta palanca está rota vale acá hay algo uy un arpón arpón vale poquito acá vamos vamos a colocar el escopeto y lo vamos a colocar abajo vale pues aquí 3579 todo hace algo pero no me acuerdo que hacía cada cosa 5 ¿qué significa esto? no me suena de nada ¿debería? espera un momento antes he notado algo parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá los sacrificios a los altares correspondientes vale 5 359 supongo vale este es 3 y este ¿qué número tiene? no tiene número y ese es 7 entonces este hay que subirlo y te atascas a bici y te comentaré alguna pista agradecido Jordi veamos si mi deducción no es tan mala he oído algo me la voy a jugar bien uy ese era el correo a la primera a la primera salió chido ese puzzle no como el de las camas que hicimos creo que en el directo pasado fue cuando se se buggeó el juego con la con los gráficos eso se nos dio mal a la primera vale a ver a ver a ver a ver aquí nada no se ve un pimiento ah que bien está vivo y si esa cosa me está mirando balitas de escopeto documento primera nota del laboratorio del cementerio la gracia de dios ha mantenido vivos a esos dos gemelos huérfanos han sido bautizados y medicados Neun y su hermano Zen se recuperaron rápidamente e igual de rápido comenzó su proceso de aberración aunque son gemelos por algún motivo los valores de sus patrones de crecimiento son iguales 2 horas después de administrar el suero Neun 122,4 centímetros y 28,2 kilogramos Zen 122,2 kilogramos vale lo mismo aumento de la temperatura corporal dolor en las extremidades inferiores 24 horas después de administrar el suero los dos aumentaron a 125,8 y subieron de peso 29,4 estabilización de las constantes vitales cortos intervalos de sueño 36 horas después de administrar el suero los dos en 138,9 y 34 kilos semi inconsciente hablando con una persona imaginaria 48 horas después los dos en 145,7 y 46,9 kilos inquietos sedante administrado aquí tenemos chute de vida palitas Joseph me dejas moverme y bueno ahí tenemos cerebro vale que suena aquí suena que hay algo vivo acá que me va a atacar porque suena como a perro no 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 es de estos grandes porque es un perro porque eso sonaba como perro un lobo de hecho tengo miedo voy a poner la escopeta tengo miedo yo voy con la escopeta esto se abre me voy con la escopeta buf estos pasillos como que no me convencen se soltó el dogo cierto he vuelto como como estás cuéntanos se soltó el dogo el megadobo el megadobo no se trono a Joseph ok vamos a hijo de ah me mató como que pasó o sea yo vi que me empujó pero dios control amigo ayúdame yo vi que me empujó pero ese empuje no era como para explotar no le llegó el virote en serio no me jodas que me gaste el virote y se lo quitó que rata rata máxima ahí me me comí la mascada con papitas soy soy lamentable puto perro no 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 Vale, ahora que está quieto, le voy a meter un granadazo, ¿eh? ¡Muérete! ¡Me come! ¡Me come! ¿Dónde está? Ahí. ¿Puedo disparar así? Creo que sí, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Hijo de...! Yo sé que está ahí en la shit, ¿eh? ¡Ah, qué bien! No tengo vida. No quiero gastar los botiquines, ¿eh? Bueno. Uno. Ya está uno. ¿Se murió? Se murió. ¡Joseph! No se murió. ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes. ¡Mierda! Tengo que ir a matarlo, ¿cierto? Por los lentes. ¿En serio? Eh... ¿Hola? Ah, tengo que avanzar yo. ¿Puedo tomar un lente si voy a arrancar? Le distraeré para que puedas buscar. ¿Qué era esto yo? Gafas de Joseph. Joseph ha usado las mismas gafas desde antes de conocer a Sebastián. ¡Run! ¡Que me muerde! Lo siento. No solo es cuestión de no poder ver. Es para... Sentirme normal. No pasa nada. Ahora vamos a buscar a Kidman. Vale. Como... Como Milhouse, que cuando se saca los lentes tiene puntos de ojo. De ojos. Vale. Eh... A ver. Vamos a colocarte a ti abajo. Pues nada. Joder, Joseph. Todo esto por unas gafas. Todo esto por unos lentes, ¿eh? Amigo. Debe caerle muy bien a Sebastián, ¿eh? Vale. Estaba todo el día así. Chale. A ver si con el directo te animas un poco o que sea. Acá no hacemos magia, pero algo ayudamos. Vale. Solo había juguito de cerebro. Vale. Capítulo 6 completado. Entonces, íbamos acá. Sí. A ver. Sigo. Oh, y este capítulo. Dios amigo mío. Este capítulo. Capítulo 7. El guardián. El guardián. Uf. A ver, a ver, a ver. No hay nada. Esto es como la iglesia de los iluminados del Resident 4. Ese es Leslie. Es Leslie gritando. Nadie te va a hacer daño. 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 Tienes que quedarte conmigo. No hay otra opción. Vale. Esto lo puedo correr, ¿no? Joseph está en la... En la shit, ¿eh? ¿Cómo muevo esto? Se nos muere. Sebastián. ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? Desde una ventana. O cuando llega el metro. Imagínate. Que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seth. Me preocupa. No querer pararlo. Ceder ante esa infección y... Claro, convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como... Es como... Un instinto. Cada vez más fuerte. Espera. No. Está esto. ¡Conoce! 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 Y otra vez cambiamos de zona al igual que cuando caímos por las escaleras y llegamos al hospital. Es una locura este juego, eh. Capítulo 7, El Guardián. Es una maldita locura este juego. Pero es muy top. De nuevo descenso a la locura. Vale, punto de control. Es como vale, está Leslie. Esto es como un lugar de... de rituales. Siones y esas cosas. Vale, acá no hay nada. Ah. Jugos de cerebro. Nada. Vale, acá en el altar. Dos piezas. Oye, si aquí en normal nos dan pocas piezas, imagínense en difícil. Creo que en difícil vas... En difícil vas a puñetazos limpios. Ay, ¿por qué apreté RB, tío? Soy... Me olvido que es con la X. Vale. Me olvido que es con la X. Bueno, esperemos darle un buen uso al... al virote eléctrico. Uf, qué bien. Esos... esos... cartuchos vienen como... Como anillo al dedo. Vale. Escucho enemigos acá, eh. Sí, 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 sí. Ese de allá yo creo que me va a ver, eh. Si me muevo así, aunque esté a oscuras, me va a ver igual. Ha habido uno acá. Eh, hola. ¿Cómo me viste? Joder, no. ¿Cómo me vio si yo estaba agachado? Me hacen gastar balas a los... A los Rambo. Por favor, que no salga nadie de ese taúd. Bueno. Quería usar sigilo, en verdad, pero... Ya valió. No me he acordado de eso. Vale. Uf, vale. Bueno, nos dan hartas balas, pero esas balas se van como... Ah, cambiamos de zona. Se van como agua entre los dedos. Está flojo. Litografía antigua. Litografía arrancada de una puerta de piedra en la que hacía las veces de llave. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Recuerdos de Vietnam. Nota de las catacumbas. Socorro, esos golpes metálicos. Viene. Corro, pero me sigue. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Socorro. Vale, tenemos llave. Tenemos piezas. Vale. Vale. Vale, y esa zona que nos dejamos atrás en esta puerta que... Ah, excelente, la puerta se fue. Qué bien. Qué bien. Gracias. Gracias. Gracias.